Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy, donde veremos ya por fin las mejoras y habilidades que obtendrá este Dark Devil luego de su buff o mejor. Y en primer lugar tendremos que su nombre será cambiado de Dark Devil Netflix a Dark Devil Hell's Kitchen o la cocina del infierno. Este personaje ahora podrá infligir un daño masivo por hemorragia y por golpes críticos o por daño crítico, gracias a nuestro número de combos y habilidades para ignorar las desventajas. Sí, esas son dos nuevas mecánicas que tendrá este personaje y ya veremos más adelante cómo es que funcionarán cada una de ellas. Y como sabemos este personaje obviamente seguirá siendo de clase hábil y su prestigio sí llegará a los 10.560. Pero antes de pasar a ver las habilidades, fortalezas, debilidades y todo lo demás sobre este personaje, recuerda que me ayudaría mucho que me puedas apoyar por ahí con un buen like, recomendando el canal y claro con tu suscripción para que no te pierdas más de estos videos. Bueno, ahora sí, continuemos. Y dentro de las habilidades principales que obtendrá este personaje luego de su mejora tendremos el escudo de combos, la crueldad, la precisión y el sangrado. Si logramos despertar la habilidad singular de este campeón, el cual será pecador o santo, tendremos acceso a dos mecánicas de juego, la cuales son Murdoch Boy y el aprendiz del bastón. Con la primera, salir en este modo nos otorgará un 100% de probabilidad de otorgarnos una desventaja de arrabia acumulable de 17 segundos sin ningún efecto. Mientras que en el segundo modo, los ataques reducirán un 100% de la cantidad que el oponente puede hacer con los efectos pasivos cuando está siendo golpeado, esto durante 0.20 segundos. Algo similar a Omega Red y al reciente lanzado Gambito. Básicamente tendremos otro personaje capaz de enfrentar los nodos de pinchos o espinas, ya que cuando esté en su singularidad máxima, Dark Devil no recibirá daño alguno por ningún tipo de estos personajes que causen espinas, además que obtendrá una desventaja no dañina que aumentará su índice de ataque. Pasemos ahora a ver sus fortalezas y la primera es ignorar las desventajas. Dark Devil podrá ignorar fácilmente cualquier desventaja no dañina que se le presente, por lo tanto obviamente será un buen counter para enfrentar a un personaje tan molesto como Boyd. Luego tenemos la segunda fortaleza que es el daño por sangrado. Al dominar nuestro combo podremos causar un daño masivo por hemorragia con el especial 2. Y la tercera fortaleza será la manipulación combinada. Esta habilidad es única y similar a la de la chica ardilla. Con esta habilidad se podrá consumir nuestro propio combo para ignorar las desventajas o administrar mejor incluso los nodos de contra tácticas. Así que hasta el momento tendremos un personaje que será un poco la mezcla entre la chica ardilla y este personaje que es Elsa Blurston, sobre todo en el tema este de ignorar las desventajas. Veamos ahora algunas de sus debilidades y está la mecánica antipurificación. Dark Devil a enfrentar a oponentes como Mega Red o Apocalipsis no podrá ignorar sus desventajas no dañinas y ganar su habilidad de bonificación, obviamente por el tipo de desventajas que causan estos campeones. Luego también tendremos que su segunda debilidad será enfrentar a personajes que puedan reducir la precisión de habilidades. Y es algo similar al anterior ya que tendremos que tener cuidado con los enemigos que reduzcan la precisión de habilidades ya que puede hacer que nuestra habilidad de ignorar las desventajas fallen y no funcionen correctamente. Bien pasemos ahora a ver ya sus habilidades y este podrá ganar dos cada que inicie una pelea y es que entrando a la lucha Dark Devil ganará un escudo pasivo de combo indefinido. Esto evitará que su medidor de combo se reinicie al recibir un golpe. Y ya al comienzo de la lucha la tasa de regeneración básica se restablecerá a un 40% en lugar del 100% que es lo normal. Eso debido para mantener un equilibrio sobre este personaje. Luego tenemos que será inmune a todos los efectos que modifican la tasa de regeneración con excepción del envenenamiento. Recordemos que las desventajas de envenenamiento tienen cierto porcentaje de reducir la tasa de regeneración sobre el oponente. Volviendo ya a lo de su medidor de combo tenemos el Murdock Boy y también el Aprendiz del Bastón. Con respecto a Murdock Boy cuando tengamos 15 combos o menos de ellos cada vez que recibamos una desventaja no dañina esta se purificará después de 0.5 segundos. Y cada que esto suceda aumentaremos en 5 el medidor de combo pero tendremos un enfriamiento de 2 segundos cada que esta habilidad sea activada. Además de ello incluirá una resistencia física pasiva de más de 3000 contra los ataques básicos. Pasamos ya al segundo punto que era el Aprendiz del Bastón el cual se obtenía ya de 16 combos a más. Con ello tendremos un aumento de 900 en el índice crítico. Los ataques reducirán la precisión de habilidades defensivas del oponente en un 65%. Además ganaremos más de 600 de índice de ataque por cada desventaja no dañina pero este bono disminuirá en 5% por cada desventaja adicional. Finalmente cuando recibamos un golpe se perderá un punto en el medidor de combo. Pasemos ya a los ataques fuertes y es que con el primer golpe se consumirá 10 combos de nuestro medidor lo que otorgará un 100% de probabilidad de obtener una mejora de crueldad acumulativa durante 14 segundos. Y una cosa que no nos dicen aquí pero que ya me confirmaron es que el super ataque también tendrá una modificación de animación. Así que tendremos entonces una nueva animación para el golpe fuerte y para el segundo golpe medio. Aunque también nos confirmaron que habría también nuevas animaciones para el super ataque tanto para el super ataque 1 y para el super ataque 2. Y ya que estamos hablando de ellos vayamos a ver que causarán cada uno de estos ataques especiales. Y con el primer super ataque tendremos un 100% de probabilidad de aumentar el índice crítico por 700 durante 15 segundos. Y ya con el segundo super ataque cada golpe que lancemos perderá inmediatamente cualquier medidor de combo ganado y cada golpe consumirá 5 cargas de nuestro medidor de combo. Esto para otorgarnos un 100% de probabilidad de infligir una desventaja de hemorragia causando más de 3000 de daño directo durante 5 segundos. Además que al terminar este segundo super ataque ganaremos una desventaja de rabia que no tendrá efecto alguno durante 12 segundos. Pero cuando esta rabia ya finalice, cuando esta rabia termine, esta será reemplazada por una ventaja de furia. Que aumentará en cerca de 2000 nuestro índice de ataque durante 25 segundos. Finalmente tenemos ya el tercer super ataque llamado liberación. Con este super ataque tendremos un 100% de probabilidad de obtener una pasiva de ira justa que durará unos 70 segundos. Con ella los ataques básicos de este personaje obtendrán un 35% de probabilidad de infligir sangrado instantáneo. Causando un 120% del daño infligido por ataque como daño directo. Esto quiere decir, si por ejemplo tenemos 1000 de daño, causaremos una hemorragia igual a 1200. Si tenemos un daño de 2000, pues entonces la hemorragia será de 2400 y así. Y bueno chicos, eso es todo la información básica que tenemos sobre este personaje. En resumen, tendremos un personaje que va a ser capaz de enfrentar los nodos de espinas, los nodos de pinchos que está últimamente colocando Kavan esos personajes. Tendremos un buen counter para Void porque será una mezcla entre la Elsa Blaston y también con la Chica Ardilla. Podremos mantener nuestro juego de combos para causar cierto tipo de daños y enfrentar a ciertos nodos como el nodo de Contra Tácticas. Así que esperemos a ver que llegue pronto este personaje, poder probarlo aquí en un gameplay para ver que más puede causar. Oh, y no podemos olvidar, claro están las hemorragias que parecen que va a ser muy dañinas. Y de seguro también va a tener un juego de combo específico para poder causar el mayor daño sobre el oponente. Y bueno chicos, eso es todo sobre el video de hoy. Espero el video les haya gustado. Si fue así, pues recuerden por ahí dejar su like. No olviden suscribirse, recomendar siempre el canal que eso me ayudaría mucho a crecer un poquito más. No olviden suscribirse y conmigo será pues hasta un próximo video. Bye bye.